Hola, Cedillo, ella es una de las expertas en COVID-19, de profesión médica pediatra, subespecialista en infectología. Secuencialmente nos ha venido acompañando a lo largo del desarrollo de la pandemia la doctora Cedillo. Llega otro momento para una importante evaluación con su ayuda sobre este tema. Quisiéramos refrescar para nuestros oyentes algo que ya les relatamos hace algunos meses. Justamente cuando se declaró la pandemia, a mediados del mes de marzo aquí en Ecuador, el centro NIGHT, un centro de periodismo que se pertenece a la Universidad de Texas, hizo una invitación a periodistas de todo el mundo para inscribirse en el curso Periodismo en la Pandemia, cobertura de la COVID-19 ahora y en el futuro. Un curso muy importante, quizá uno de los más numerosos que se han hecho en línea en el mundo, sin duda el más numeroso sobre este tema de la pandemia. Asistieron más de 8 mil periodistas en el mundo y ha tenido además un seguimiento. Un nuevo capítulo se abre ahora por parte del mismo instituto, el centro NIGHT, ahora sobre los procesos de vacunación para entender la vacunación, cómo funciona y cuáles son los planes que se están aplicando en todo el mundo. Hacemos relación a este tema porque en este curso se presentaba información sobre cómo el mundo científico venía advirtiendo sobre la pandemia. A mediados de mayo del 2018 se relataba en este curso apareció un virus en Frankfurt, Alemania y después el virus se comportó como una gripe, se expandió a diversos países del mundo, hacían un relato muy detallado, llegaba a los Estados Unidos, llegaba a Latinoamérica y causaba millones de muertes. Esta no era una historia real, era simplemente una simulación. Una simulación con todas las ayudas tecnológicas del caso, incluyendo simulación por computadora, que daban cuenta en forma muy precisa de lo que ha sucedido en este año 2020 en el mundo. Una pandemia que acaba con una buena parte de la población. Esta era una simulación desarrollada en un juego de guerra, escrita y organizada en mayo del 2018 por investigadores de la famosa Universidad Johns Hopkins, que dicho sea de paso sigue milímetro a milímetro el desarrollo de la pandemia. El caso ficticio se llamaba Clayton X. Nuevamente explicamos, traemos a colación este tema, porque en el foro de discusión, en uno de tantos foros de discusión que se abrió en este seminario del Centro NIGHT, tuvimos la posibilidad, periodistas y comunicadores de todo el mundo, de comentar qué estaba pasando en cada uno de nuestros países. Y cosa curiosa, aunque a los ecuatorianos realmente no nos llama tanto la atención, Ecuador era uno de los pocos países latinoamericanos que no contaba con planes de contingencia para enfrentar una pandemia, que sí lo tenían muchos otros países, para mencionar dos países latinoamericanos, Chile y México, por ejemplo. Así se iniciaba la pandemia y empezaban los horrores que nos enteramos luego en Ecuador, con la comercialización de la pandemia, con la corrupción que se hizo cargo de hospitales y de la compra de insumos médicos. Así empezó el enfrentamiento, la confrontación con la pandemia por parte del gobierno nacional que tantos problemas ha traído a los ecuatorianos. Viene un nuevo capítulo con la esperanza del mundo en la vacuna. Sabemos y hemos relatado hoy en la primera parte de este noticiario lo que es conocido por los ecuatorianos del fracaso en este primer plan denominado Plan Cero o Plan Piloto de Vacunación. Con estos antecedentes damos la bienvenida nuevamente a la doctora Carola Cedillo. Hay protestas también en la ciudad de Cuenca, una carta de médicos, paramédicos, trabajadores del hospital por este manejo que se ha dado, agravado además por un sepulcral silencio de las autoridades locales. No hay, por otra parte, un plan de vacunación que conozca el mundo científico menos los ecuatorianos de a pie. ¿Cómo mira usted la situación, doctora Cedillo? Buenos días, perdón. Buenos días, Gustavo, y muchísimas gracias. Sí, en realidad, con preocupación estamos todos los ecuatorianos y ecuatorianas mirando este nuevo capítulo, tal cual como usted ha comentado, que es el tema de la vacunación. Realmente, pues, siempre cuando hay un poco de hermetismo a nivel de los gobiernos, de las instituciones, cuando no se puede realizar de una forma más clara cómo van a ser los procedimientos y publicando todas las consideraciones que se han tomado en cuenta, pues, realmente llegan a haber este tipo de inconvenientes, de problemas, de insatisfacciones por parte del mismo personal sanitario que siente por ahí que no está tomado en cuenta de la forma que se debería estar jerarquizando. Entonces, es importante, pues, realmente, pues, que se intente tanto el Ministerio de Salud, las personas que están trabajando dentro de las instituciones públicas, pues, que un poco transparenten, de una mejor manera, se comenten las situaciones de cómo se van a llevar a cabo y, sin duda, pongan a disposición de la ciudadanía y de la academia, de todos los sectores que pueden participar, pues, el plan de vacunación que tienen y, en caso de no tenerlo, pues, en realidad es un buen momento para llamar a todos quienes pueden aportar desde diferentes lugares, desde las sociedades científicas, sí, para que se sumen de forma activa. Realmente, en otros países vemos cómo las sociedades, por ejemplo, de infectología, en el caso de la Sociedad Americana de Infectología, la Sociedad Argentina de Infectología, han tomado un rol tan activo dentro de la toma de decisiones de la pandemia que eso, pues, realmente es aplaudido en diversos lugares y, pues, en realidad hubiéramos esperado que lo mismo pase en el Ecuador. En una situación tan delicada para los ciudadanos ecuatorianos, tan vital, cabe el silencio de las autoridades, pues, más allá de un escueto boletín de prensa, aquí en la ciudad de Cuenca, el director Zonal 6 no ha dado la cara ante la insistencia de los medios de comunicación, por lo menos la nuestra, para tener una entrevista y poder conocer con mayor detalle qué es lo que está sucediendo. O quizá, más grave que eso, a veces es mejor que se quede en silencio, esos espacios para la especulación, como las declaraciones del presidente de la República en el mes de diciembre, en el que señalaba, afirmaba, en una cadena nacional que 30 mil vacunas diarias se administrarían a partir del primero de enero en Ecuador y que se seguiría adelante con un plan de vacunación. O aquellas dichas hace dos días en los Estados Unidos, por parte del presidente también, en donde habló que se ha configurado ya la compra de dos millones de vacunas con Pfizer y dijo posiblemente otros dos millones más. Eso del posiblemente es inaceptable en estas circunstancias. No se puede, desde el oficialismo, alimentar la esperanza de los ecuatorianos en base a especulaciones o a posibilidades. ¿Cómo manejar de mejor forma este tema, doctora Cedillo? Sí, realmente, mire, los países que vienen un poco manejando de una mejor forma esta situación son los países que se muestran cercanos a la ciudadanía, cercanos a la población y que informan continuamente todo lo que viene pasando con total honestidad y transparencia, inclusive asumiendo algunos errores que son posibles dentro de una pandemia. Si es una enfermedad nueva, se toman algunas decisiones, pero cuando uno se da cuenta de que tal vez no fueron las mejores decisiones, tal vez habían cosas que pudieron haber sido mejor, se asume esa responsabilidad, se indica a la población cómo debió haberse hecho y por qué se hicieron diversas situaciones, siempre hay que tener algún tipo de argumento y pues realmente no esperamos ahora o no pensamos que sea la mejor salida realmente continuar con este hermetismo de nosotros sabemos lo que hacemos y lo vamos a realizar, sino más bien es el momento de estar totalmente abiertos a conversar, a comentar para que la comunidad tenga realmente esa confianza en el ente de salud, para que estén con seguridad de que se va a proceder de la mejor forma, de una forma ordenada, de una forma equitativa justamente, que es una palabra fundamental en este proceso, y para que haya una mejor adherencia, caso contrario, después nos preguntamos o no sabemos por qué hay poblaciones que pierden la adherencia inclusive a las vacunaciones y parte del problema es ese, que no estamos en un contacto cercano, que no estamos comunicándonos, recibiendo pues las inquietudes y resolviendo los problemas que puede tener la comunidad, tanto a nivel periodístico como a nivel personal, y que son tipos de situaciones que realmente tenemos que ir solventando y que esperamos que la autoridad sanitaria empiece a ser un poco más asequible para toda la comunidad que tiene estas dudas y poder resolverlas. Usted doctora Cedillo, hasta donde entendemos se desempeña tanto en el sector privado de la medicina como en el sector público, es parte, además de ser parte, es coordinadora académica de React Latinoamérica, un grupo bastante grande de académicos que tienen preocupaciones en todos los órdenes, en el área de la medicina y ahora particularmente en el coronavirus y la COVID-19. ¿Qué conoce usted sobre planes de vacunación en Ecuador? ¿Se ha realizado efectivamente por parte del gobierno una negociación con alguna de las farmacéuticas? ¿Podemos saber con algún grado de certeza cuál de esa gama tan amplia, de tantas vacunas que se han producido, que han sido aprobadas incluso en el mundo, va a ser la que se aplique a los ecuatorianos en el plan masivo? Bien, en realidad mi desempeño principalmente sí está junto al área de la parte académica y adicionalmente después en el área privada. Estoy trabajando de una forma activa en el área pública, pero sí de alguna forma indirecta. Hago este comentario porque en realidad es importante hacerlo. El área privada, el área complementaria recibe pacientes del Ministerio de Salud, del IES, así que de alguna forma siempre estamos vinculados también con el área pública, que es la parte principal de atención a pacientes que realizamos actualmente. De lo que usted comenta, pues realmente qué es lo que se sabe, qué es lo que se conoce, realmente es lo que ha dicho el Ministerio de Salud, los comentarios que se van realizando, y es el hecho de que en una primera instancia ha habido este acercamiento, esta negociación con Pfizer, adicionalmente también se ha hablado de negociaciones con la otra farmacéutica que está llevada a cabo por Oxford, AstraZeneca, es otra de las vacunas. Y se ha dicho también que se tienen algunas conversaciones y arreglos a través de la Organización Mundial de la Salud con su estrategia de COVAX, que intenta tener un poco más de equidad en el momento de repartir las vacunas, del acceso a las vacunas para los diferentes países. Ahora, lo que vale la pena indicar es que las farmacéuticas en general en este momento están presentando ya retrasos, demoras a nivel mundial. La misma Pfizer, la misma AstraZeneca, han tenido ya comentarios y avisos de que no van a entregar a tiempo los ofrecimientos que habían realizado. Entonces, hay diversos países que vienen haciendo algunas estrategias. Hay gobiernos que empiezan a presentar ya sus cláusulas, inclusive demandas a las casas comerciales que incumplan porque si les ofrecen y ya se comprometen y por eso los gobiernos por ahí que tuvieron mucho dinero negociaron con tanta anticipación, pero adicionalmente les cortan el proceso de vacunación, pues realmente puede tener implicaciones legales. Pero obviamente eso hacen los países fuertes, los países que tienen claridad en los asuntos y que pueden realmente llevar este tipo de demandas. Se necesita tener esa situación y esa posibilidad en realidad de hacer este tipo de situaciones. Igualmente la Unión Europea inclusive está planteando algunas situaciones de que tal vez ellos vayan a pedir, solicitar que las vacunas se queden inicialmente en las que ellos producen en la Unión Europea. Entonces es una situación sumamente complicada a nivel mundial. El hecho de que estamos viendo cómo se empiezan a acaparar las vacunas, ojalá OMS, ojalá que la iniciativa COVAX pueda hacer una situación más equitativa porque caso contrario vamos a ver nuevamente algo que se ha visto ya en la historia pasada. Los países que tienen más dinero, los más ricos, tienen la posibilidad de acaparar la mayoría de vacunas y pues los países de tercer mundo, los menos de probabilidades, tienen que esperar ocho o hasta un año después para tener las mismas posibilidades de vacunación. Es una cuestión inequitativa de la salud global y bueno, es un poco más complicado a nivel global decir qué podemos hacer y obviamente ahí los organismos internacionales como OMS podrían intentar regular de alguna forma. Sobre estos temas, doctora Cedillo, si bien Ecuador ha atravesado por una profunda crisis, hay también ejemplos de países en el mundo y estos son temas reales reportados para citar una fuente por el New York Times en un podcast denominado Daily que invitamos a todos los oyentes eventualmente a escucharlo. Allí se relata cómo Estados Unidos, por ejemplo, negoció varias decenas de millones de vacunas sin anticipo, condicionados a la aprobación de la OMS o de la FDA y varios países en el mundo siguieron ese camino, es decir, una compra sin anticipo basada en la entrega posterior de las vacunas. Sí se pueden hacer las cosas, por lo menos en alguna medida, sin necesariamente hacer o especular en este tema o tomar decisiones que pueden ser temerarias sin conocimiento de causa. El presidente de la República también en una entrevista publicada ayer por EFE le preguntaban por qué Ecuador se quedó atrás, se quedó rezagado. Él señaló que no tenía idea el gobierno ecuatoriano de qué vacuna pasaría la tercera fase y por tanto no podían proceder, pero hay ejemplos de muchos países del mundo que sí lo hicieron y se encuentran en una lista mucho mejor ubicados en la prelación en cuanto a cómo se entregarán las vacunas de Ecuador. Aún sigue luchando, tratando de conseguir. No podemos decir que el gobierno no haga ningún esfuerzo, pero son esfuerzos descoyunturados que evidentemente no están teniendo éxito. Por otra parte, hay un clamor del sector privado de la medicina ecuatoriana, representada sobre todo por la Federación Médica Ecuatoriana. Santiago Carrasco, su presidente, lo dijo en una entrevista en este medio, lo ha hecho también en otros medios de comunicación al gobierno. Déjenos ayudarles. Conforme en mesas de trabajo, los médicos ecuatorianos, los mejores expertos, queremos ayudar al gobierno gratuitamente, pero permítannos hacerlo. ¿Cómo mira usted esta propuesta de la Federación Médica Ecuatoriana? ¿Es posible en Ecuador para empezar a estructurar de una mejor manera esta fase ya que le toca a Ecuador el de la vacunación? Sí, en realidad habría sido desde el inicio de la pandemia una de las mejores posibilidades y situaciones que habría podido adoptar el Ministerio de Salud y el gobierno de Ecuador. En varios países, sí, lo primero que se hizo en cuanto se decretó una alarma sanitaria es convocar a los médicos, a los profesionales de salud, de los diferentes sectores, no solo del área pública, del área privada, sino realmente las personas que se encuentran trabajando inmersas en estos campos y que tienen la experiencia previa también o el conocimiento actual de este tipo de enfermedades infecciosas, se convocó para que fueran varias voces las que ayudaran a pensar, las que ayudaran a organizar cómo va a ser la situación de llevarse a cabo el manejo de la pandemia. Y obviamente en este caso, en la parte de lo que es planes de vacunación, sí, un tema bastante sensible. Realmente sería ideal y oportuno que se permita, que se abra la posibilidad de que los diferentes sectores puedan participar de una forma activa. Muchas cabezas siempre tienen diferentes puntos de vista y se puede llegar a un mejor punto de vista y visualizar de mejor manera la problemática para poder otorgar un mejor resultado o planteamiento. Siempre va a haber la posibilidad de equivocarse, eso no hay duda, porque estamos ante una enfermedad nueva, pero mientras más personas piensan y realmente se involucran con lo que conocen, pues tienen la posibilidad de aportar de una forma mejor para toda la población y ciudadanía, teniendo en cuenta obviamente también las realidades locales, porque muchas veces nos comparamos con los otros países, en tal país están haciendo una cosa, en tales otras, bueno, pues a veces nos toca realmente aterrizar a cuáles son las situaciones nuestras, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que mejor podemos ofrecer, ya que estamos en las condiciones actuales de Ecuador, en donde realmente vemos que hemos tenido un sistema de salud debilitado frente a otros países que tuvieron sistemas de salud mucho más fortalecidos. Un tema final, doctora Cedillo, que da cuenta también de fracasos que se han dado a nivel de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Hay un sistema que entendemos que se denomina COVEX, que se lo creó para tratar de garantizar vacunas para el tercer mundo, llamémoslo así, a muchos no les gusta este término, pero este sistema aparentemente estaría fracasando. Se ha privilegiado, por las razones que sé, algunas de ellas ya las hemos analizado, a países del primer mundo y la vacuna llegará tardíamente, o a lo mejor no llegará nunca a algunos países, incluso continentes como el continente africano, en donde la situación es aún más trágica que en Latinoamérica. Sí, en realidad lo que se viene mirando es qué es lo que pasa cuando hay esta situación de que los países pueden comprar abiertamente, por ejemplo, en este caso el tema de las vacunas, y sea porque ellos tienen la posibilidad de crear las vacunas, entonces por ende van a tener por ahí una prioridad, sí, son varios los factores, pero es la misma razón de qué pasaría si ponemos a disposición de libre mercado las vacunas, en un momento en que son tan pocas, y pasaría exactamente a nivel comunitario, a nivel social, lo que está pasando a nivel internacional. El que tiene más dinero, el que tiene más recursos, simplemente acapara las vacunas para sus sectores, necesiten o no necesiten todos la vacuna, o sea, ¿por qué les digo esto? Es importantísimo recalcar que en un plan de vacunación se debe tomar en cuenta qué vacuna tengo y para qué me sirve cada una de las vacunas que yo tengo. En este momento disponemos de vacunas que lo que está descrito y lo que está estudiado es que reducen la posibilidad de que la persona vacunada presente síntomas, y con mayor razón entonces síntomas graves, es decir, que la persona que se vacuna probablemente no va a tener que ser hospitalizada en caso de que adquiere la enfermedad de COVID, ¿sí? Pero todavía no tenemos vacunas que estén constatadas que eviten la transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Yo me vacuno el día de hoy, sí, estoy bien, pero en las próximas semanas yo me contagio, claro que puedo contagiarme, no voy a estar con una enfermedad grave, pero yo todavía soy una persona que puede contagiar a otras personas. Esto hago énfasis muy grande, ¿sí? Porque a veces estamos pensando que con la vacuna volvemos a total normalidad y todavía esto no es así. Con las vacunas actuales que se disponen se sabe que limitan la enfermedad como tal, pero no todavía la transmisión de la misma. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Hay países que vienen vacunando a toda su población, absolutamente a todas las poblaciones, sin tener en cuenta la gravedad y los riesgos, ¿sí? Entonces están acaparando todas las vacunas. Por ejemplo, Israel, que es uno de los países que más vienen vacunando, ellos no están diferenciando a nadie, no están priorizando a los vulnerables, sino en general están haciendo, pues, una vacunación masiva. Pero el hecho de que ellos hagan esto, ¿sí?, nos deja a otros países sin la posibilidad de, en cambio, vacunar a los vulnerables, ¿sí? Mientras que hubiera sido tan equitativo y tan necesario que a todos nos llegue por igual cantidad de vacunas, primero para priorizar en quiénes nos sirve la vacuna, es decir, en los grupos vulnerables para evitar que esos grupos que tienen mayor probabilidad, riesgo de fallecer, pues, realmente no fallezcan y no estén las UCI desbordadas debido a la cantidad de casos que nuevamente, pues, requieren esa atención. Entonces, esa habría sido una estrategia fundamental. La OMS realmente intenta, intenta con COVAX hacer algo, pero realmente estuvo por fuera de las manos que crearía, pues, el hecho de que los países vienen negociando por abajo, por interno, sus vacunas. Hay algunos que tuvieron la suerte de que, pues, realmente compraron, se adelantaron a vacunas que están dando buenos resultados. Hay algunos otros, pues, realmente que tienen pérdidas también, porque hay vacunas que tuvieron que dejarse los ensayos clínicos porque se vio que no había mayor respaldo para seguirlas produciendo. Entonces, realmente sí es una situación complicada y difícil. Lo ideal habría sido que todos el momento en que conocíamos las diferentes vacunas podríamos haber accedido de una mejor manera. Esto no se está dando. La OMS no ha podido hacer, garantizar esta forma equitativa y realmente, pues, esto nos deja un pensamiento a largo plazo de cómo vamos a hacer para mejorar este tema de salud global que claramente estamos siendo perjudicados los países en vías de desarrollo. Muchas gracias a la doctora Cedillo por habernos atendido. La doctora Cedillo es subespecialista en infectología médica pediatra, coordinadora académica de REAC Latinoamérica. En L. Caustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. L. Caustro es energía que genera confianza.